La tragedia ha vuelto a golpear a Norma Duval, dejando su corazón roto. Su sobrino, de tan solo 35 años, ha perdido la vida el pasado 15 de agosto, vencido por una depresión que llevaba años arrastrando. Este golpe ha dejado a la vedette completamente devastada, forzándola a interrumpir sus vacaciones en Mallorca y a viajar de urgencia a Madrid para despedirse de quien consideraba casi un hijo. En el tanatorio, Norma, vestida de negro y con gafas de sol que no lograron esconder su dolor, se despidió entre lágrimas de su sobrino, acompañada por su familia. Sus sobrinas, Andrea y Paula, destrozadas y sin palabras, revivieron el sufrimiento de haber perdido a sus padres y abuela en tan poco tiempo. La tristeza que pesa sobre ellas parece insuperable. Norma, quien siempre fue como una madre para Juan Carlos, intentó llenar el vacío que la ausencia de su hermana dejó en él, pero sus esfuerzos no pudieron evitar lo inevitable. En un emotivo mensaje, compartió su dolor y la esperanza de que su sobrino haya encontrado la paz que tanto buscaba, aunque el vacío que deja es imposible de llenar.